Vamos a corrigirle su descarga Oye, cómete ese piano, Richie Para que la gente del barrio jose Vamos a corrigirle su descarga Vamos a corrigirle su descarga Yo les canto esta descarga Lo digo con mi conjunto Y si te senté conjunto Vamos collito a bailarla Yo no quiero discusión Déjeme bailar mi ritmo Si no me voy ahora mismo Y me meto al vacilo Vamos con Richie Ray su descarga Oye Richie Ray su descarga Vamos con Richie Ray su descarga Tiene la llave, tiene la llave Richie Ray, Richie Ray, Richie Ray, Richie Ray, Richie Ray Vamos con Richie Ray su descarga Vamos con Richie Ray su descarga Vamos con Richie Ray su descarga Oye Richie tiene la llave ¡Ajá! ¡Oye! ¡Mira! ¡Oye! ¡Oye! Su Descarga Su Descarga Su Descarga Su Descarga Su Descarga Le traigo yo, traigo yo Su Descarga ¡Oye! ¡Mira! ¡Fueblo! ¡Fueblo! ¡Vamos! ¡Vamos!